¡Muy buenas a todos pedros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si vosotros tuvierais que escoger a un brawler thrower, que son los tiradores como Barley o Dynamike, ¿cuál pensaríais vosotros que es realmente el más pesado? ¿El más pesado qué significa? Pues muy fácil, que cuando tú lo tienes de amigo, de compañero, de viaje, de ataque y de partida, dices, toma, tengo este brawler, va a ser muy pesado y va a molestar muchísimo al rival. Pero de repente, ese brawler lo tienes de enemigo y dices, me cago en la leche, que será asqueroso que se ha pillado ese brawler, si es que eres un pesado, déjame en paz. Grom o Tik. Vamos al canal de Kamikaze, vamos a ver uno contra uno cuál es el más pesado, así de claro te lo digo. No el más bueno, no, no, el más pesado. Venga, yo digo que el más pesado es... Ostras, es que Tik eres muy pesado, chico, eh. Tik, eres muy pesado. Yo creo que... No lo sé. Tik, eres muy pesado. Muy pesado. Me molestas muchísimo. Yo, vuelvo a repetir, aquí no voy a mirar quién hace más daño o quién hace menos daño, ¿vale? O sea... Obviamente lo podemos mirar y va ganando Grom. Pero vuelvo a repetir que para mí el más pesado de todos... Sería Tik, diría yo. Venga, hasta luego. A ver, se podría decir que realmente la super de Tik es infinita. ¿Sabes o no? Porque no explota hasta que no llega al rival. ¿Qué era esto? El ancho, vale. Y ya el ancho de la super... Me parece correcto. ¿Velocidad del Brawler? Pues yo te diría Tik, eh. Tik es bastante rapidito, ¿no? Ah, van iguales. ¡No! ¡Va ganando Grom! Ajá. Vale. Pues imagínate. Grom, de momento eres muy pesado. Velocidad de ataque. Vale. De momento el más pesado es este hombre. Velocidad de la super. Grom, chico, qué pesado. Eres muy pesado, chico. Daños básicos. Son 1500, 1500, 1500, 1500. 4.500. Entonces, claro. Tik. Hace como... 700 cada uno, ¿no? 900 y pico. Son 3000, 3000, 3000, 9000. ¡Bum! En tu cara. En tu cara. ¡Hala! Bien. Daño de la super. Pues Tik hace bastante más. Debería hacer bastante más. ¡Uy! No, no, no. Hace parecido, ¿eh? 3000. ¡Bum! En tu cara. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto también se puede decir que es bastante pesado, ¿eh? Daño. Qué pesado que eres, chico. Qué pesado que eres. Venga, va, Tik. Yo confío en ti, ¿eh? Yo confío. Te los cargas a todos. A ver. ¡Hala! Pues no, Tik. Pues no, chico. Te está empezando a dar una paliza bastante potente. ¡Santo Jesucristo! ¡33.000! ¡What the fuck! A ver, que esto también hace muchísimo daño. Pero 33.000. Recarga de ataque. Como seas más rápido que Tik, eres literalmente el más pesado de todos, ¿eh? ¡Ostras! Pues yo creo que Tik tarda un poquito más, ¿eh? A ver. Madre mía del amor hermoso. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo mismo? ¡Gram! ¡Cansino! ¡Pesao! Recarga de ataque. ¡Bum! 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 Vale, va a tardar en un ratito, ¿eh? Tarda bastante, tarda bastante. Por suerte, tarda bastante. ¿Vale? Por suerte. Pero Tik... Yo creo que no tarda tanto, ¿no? Yo creo que con dos ataques básicos... Vale. Con dos ataques básicos ya lo tenía Tik. Así que... Bueno. 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 Recarga. Aquí gana Grom, ¿vale? Porque él también, de un ataque básico, también lo hace. Pero, como tarda tanto en salir el ataque... Grom, eres muy pesado, chico. Con la super recargas. A ver. Vaya zurullo. Vaya, vaya, Grom. No recargas absolutamente nada. Y tú, Tik, la mitad como mínimo. Una tercera parte. Eh... Pss. Pss. Vamos bien. Autocarga con la super aquí. Bueno. Esto es espectacular. 0,17 milésimas de segundo. Madre de Dios. ¿Vale? ¡Bum! Claro, es que tardas mucho. Tardas mucho. Tarda... Grom. 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 Vaciar la munición. Grom. Literalmente, Grom es el más pesado de todos. Pedero, ya está. Es así de fácil. ¡Uy! Empate. Ah, bueno, claro. Espaciar. No hace falta que le ataque. Vale, vale, vale. Entonces, bien, bien. Claro, tiene más vida. Detiene ataques. Con la super. Y tick también. Tick también, así que... Empate. Me sirve. Empate. ¡Uy! ¡Yep! Perfecto. Y ya está. Pues muy bien. Empate otra vez. El empate de Clash Royale. Eh... Bueno, sí, claro. Sí, 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 sí. Este es obvio. Porque son throwers. ¿Sabes o no? Así que los dos pueden hacer daño por aquí y daño por aquí. Estupendísimo. Empate otra vez. Tres empates seguidos. Me sirve, me gusta. En una caja. Pues... Debería de ganar Grom. Bueno, espérate. Espérate, 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 espérate. Pues posiblemente gane Tick, eh. A ver. Saca 3.000 cada ataque. Debería de ganar Tick, eh. Tick. ¡Esa es! Vamos, Tick. Sí, sí, sí. Estaba calculando yo y digo, sí, sí, sí. Lo he calculado muy mal. Aquí, pues yo creo que sería lo mismo, ¿no? Que... Hostia. Vale. Tick, si te los cargas todos puedes ganar, eh. O sea, si le das a todas las cajas... La tienes, Tick, la tienes, la tienes, la tienes. ¿La tienes? No la tienes. Grom, chico. ¡Qué pesado! Eh, daño a la Ike. Lo bueno es que él sí que llega. Tick. Yo creo que también llega, pero no va a llegar con los tres. ¿Sabes? Con los tres ataques creo que no llega. O sí. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Al final sí que le ha hecho daño. No me he enterado. Ah, sí que le ha hecho daño al final. Vale, 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 vale. Pero ha sido en el último segundo y no lo he visto bien. Vale, 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 vale. Ojo. Ojo. Ah, ahora sí. Vale, había algo raro por ahí. Ok, ok, ok. Vale, defensa del robot. Bien. 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 Vale, claro, va a tirar... Él va a tirar la super. Y va a hacer que el... Ah, bueno, no. No sé si va a hacer con super esto. Creo que todavía no, ¿no? No. Es defensa normal. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Es defensa normal y defensa perfecta, me refiero, por parte de Grom. Más mejor no podía hacerlo. Vale, bien. Yo no creo que vaya a ganar aquí Tick. Tiene muy poca vida. La verdad, tiene tan poca vida que yo creo... Claro, es verdad que hace bastante más daño, ¿eh? A ver, con cuidado. ¡Con cuidado! ¡Oh! Ha ganado Tick. Maladísimo. Bueno, Tick, está muy bien. Yo creo que ya te has quedado aquí, ¿eh? O sea, 15-10 creo que va a ser. A no ser que la super de Grom haga que el robot se vaya directamente para arriba. Tres metros arriba. Cosa que no creo. A ver. A ver la super. A ver la super. A ver la super, chico. Bueno, lo ha tirado para atrás, ¿eh? ¡Ojo! Bueno. Ha hecho el mismo daño que Tick sin la super. Así que sí, os iba a ganar Tick. A ver, yo te diría realmente que el más pesado es Grom. Sinceramente. Eres el más pesado de todos, chico. Eres muy pesado. ¿Vale? Mira, ya está. 100%. 100%. Tick. Te considero también muy pesado, ¿eh? Te considero también muy pesado. Y aquí yo creo que... Yo creo que va a ganar Tick. Yo creo que aquí puede ganar Tick porque Grom tarda bastante, ¿sabes o no? Tarda bastante en recargar el ataque. A ver, a ver, a ver. Vamos, Tick. Yo confío, ¿eh? Yo confío. Bien. 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 Vale. Bien. Vamos. Lo tienes, ¿eh, Tick? Lo tienes. Paciencia. Paciencia, Tick. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ha ganado! Ahora con la super... Bueno, esto ya va a ser... Esto ya va a ser... A ver, lo de Tick... ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Cuatro segundos también es muy heavy. Pero Grom lo ha hecho en un segundo y medio. ¿Sabéis? Ha tirado dos super y a tomar por saco. Espectacular. Grom, eres el más pesado de todos. Felicidades. ¡Aqueroso! Así que nada, pituitos. Yo dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que te haya gustado. Te hayan tritenido, que es lo más importante. Recuerda que tenéis el canal de Kamikaze abajo en la descripción. Lo más importante, deja un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita. Y nos vamos viendo. Nos vamos pes... Nos vamos pesando. ¡Pesaos! Nos vamos cuidando y que vaya bien. ¡Chao! ¡Jiji! ¡Pruh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.